El Congreso de Nicaragua cerró el miércoles 14 asociaciones y universidades. El gobierno del presidente Daniel Ortega fue puesto en jaque por algunas de esas instituciones en las marchas de 2018. En la calle las personas reaccionaron el viernes. Afecta a los jóvenes nicaragüenses que son el futuro para nuestro país, entonces eso afecta en gran manera porque ellos quieren prepararse para brindarle un futuro mejor a Nicaragua y al cerrar las universidades como ellos van a aprender y a saber desarrollarse. Entre las suspendidas está la Universidad Politécnica de Managua, donde cientos de estudiantes se atrincheraron durante masivas protestas contra la reforma de seguridad social en abril de 2018, detonante de una crisis política que aún persiste. También la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, la Universidad Popular Nicaragüense, la Universidad Paulo Freire y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios fueron cerradas, así como otras nueve asociaciones privadas, como varias organizaciones no gubernamentales. Yo considero que la universidad va a hacer su gestión y que va a darle respuesta, pues no creo que quiera despojarse de lo que tanto ha luchado y ha logrado durante todos estos años. La mayoría oficialista en el Congreso retiró la personalidad jurídica a estas instituciones, ligadas a la Iglesia Católica y a la Educación Superior, a petición del Ministerio de Gobernación. El gobierno las acusa de incumplir normas de transparencia y de obstaculizar la ley que rige el control y vigilancia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que promueve una falta de transparencia de los fondos que reciben. Además, asegura que la autoridad no puede identificar quién es su representante y sus asociados, lo que viola la ley. En Nicaragua, más de 40 opositores presos son sometidos a juicio, acusados por el gobierno de presuntamente conspirar y promover un golpe de Estado contra Ortega, auspiciados por Washington. La mayoría de las detenciones, entre ellos siete exaspirantes presidenciales, ocurrió meses antes de que Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, consiguiera su cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.